Tira el sonido que le gusta la vagancia Y suena a esta previa El León DJ Rosani Y donde están todas las turras activas Las que se lo enrolan y que mal se activa Las quiero a todas las manos de arriba Y aquí en un atraco, atraco, atraco Pa que toque, pa que toque, pa que toque Pa que toque, pa que toque, pa que toque Pa que toque, pa que toque, pa que toque Pum, pum, cuando yo le tire mi zum zum En la cintura yo traigo mi tum tum Pégate Pégate La quiero a todas contra la pared salga rebota y tajate, tajate el booty el booty el booty el booty Y ahora el perreón La guerra se va a requerer matar A los blue te embato, a cinca pa' superman Yo no soy el solo y me te cuelgo un titán Tampoco soy el callo pero conmigo van pa' atrás La noche tapa el ritmo, un par de baby Y una buena mecha, la música, una mar Y los bachos va alterado, colgando un tornado Somos todos ruchos pero tamo cotizados El maturo soy yo El que la cuelga soy yo Sigo el bueno de lo bueno Andamos a todo terreno Los que venimos de abajo no tenemos freno En el pozo tu coreano Como Bels y el Omeano Te mato y nos vemos Sacude mami, sacude Sacude mami, sacude Sacude mami, sacude Que yo soy de la cachetela y que no lo dude Sacude mami, sacude Sacude mami, sacude Que yo soy de la cachetela y que no lo dude A los tu tá Porque andomo ready READY PARA VOS SI PARA VOS Y PARA TODO EL QUE SE META META, 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 META META, 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 META META, META, META META, META E, 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 E... Borra mas rápido, no nos toислestejala Que me compro una que brilla Que nos asume la orilla Que no creo que se tranque Juntos andamos con el culty de parусов Llenamos de las misas de fumante Si alguno salta, va a saltar mi bandez Mueve el canciatón, dice que se llama flor con la que tengo en el pica son Mueve todo, 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 con la que tengo en el pica, pica, pica Mueve todo, 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 con la que tengo en el pica, 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 pica De parranda llenamos toda la mesa de espumán De parranda llenamos toda la mesa de espumán Que nos fuimos mami, fuimos mami, fuimos mami, fuimos mami, fuimos mami Estamos al ritmo, ey, dice, si andamos ready, con pita estamos activos Estamos de baile con las turras haciendo ruido Están escondidos los que vinieron contigo, están en la pica los que vinieron conmigo Y rompe la discoteca muñeca, rompe la discoteca Y rompe la discoteca muñeca Si alguno canta va a saltar mi bandera Pero canta que tengo el pelón pa' tengo el ta' santa Tengo un cuarto flama que a vos te encanta Dale mami baila, esta noche yo soy el que canta Y ese toto quiere que lo canta Como Marisola Y yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tu papá Y ese toto me está colada Te es como la popola Bu-ta-quera, ponete la bu-ca-nera Explícame lo que tengo en la billetera A ese cojo, córtalo con tijera Me estoy cogiendo la escena Y suena alta previa Si tu quieres que te toque Ay, ay, ay Que te rozo suavemente Ay, ay, ay Que te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprendete, pero mira Ay, ay, ay De que ya vienen los guardias Ay, ay, ay Ahí yo miraba Ay, ay, ay Que te rozo suavemente Ay, ay, ay Mami, deja aquí ¿Qué tienes de princesa? Empieza Deba lo que quieras Que yo corro con la mesa Uuuuh No seas sinvergüenza Nereza Aquí tengo lo que te conviene Dale empieza A trévate en disfrutar Del momento Te rozo con el ganoso Por el partimiento Uuuuh No saques en soladas O malvadas Sé que te gusta peñar En la pared, trepada Bellachón me pide más Bellachón me pide más Bellachón, 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 bellachón Bellachón, 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 bellachón Sé que te gusta Peñán 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 Es el Nova y te resuena La promo 22 está re loca Vos mandale Y vos dale Sube, baja, baila conmigo Tu guacha se enamora, le gusta lo atrevido Sube, baja, baila conmigo Tu guacha se enamora y le gusta el castigo Sube, baja, baila conmigo Te explota en el aula, también en la UPD Lo ponen en el auto, es el Nova, vos sabés Explota en el aula, también en la UPD Lo ponen en el auto, es el Nova, vos sabés Y la promo 22 está re loca La escota te re explota Tenemos pan de vino, también perna con coca Y los pibas están locas, los pibes fuman mota La escota que ya arranca, está morre de chacota Los regresados se la rean en la espera En Barilo Chocarlo paluquearon con toda su compañera Pero un avión amanecido se van pa' la escuela El Nova y el RJ pa' que la guacha lo muela La mensajera tímida ya fue, se reveló Se fumó uno y al toque se revoló Y nunca fue tal que en el año requebró A todo ritmo esto se re descontroló La pibes que nos joda, la preceptora menos Es el último año y estamos como peremos Las copas hasta el suelo, los guachos que chamuchan Quieren cortar la joda, cayeron par de patruchas Muchachos buenas tardes Vamos a pasar a requisar el vehículo Tienen algo que los comprometa Pero no es porque toque porque está todo pago La estamos vacilando porque somos egresados Sube, baja, baila conmigo Pásame el pomelo, te tapungas el vino Sube y baja, baila conmigo Ya fue el perro de sexto, tamo que he atrevido A la gasta la perrego, la hace cuatro pa' lo juro En el oído ella me pide Como sabes que tu rego conmigo Se pierde fuego en el oído ella me pide O Nintendo más dos que hoy te rompo O Nintendo más dos que hoy te rompo A gira como un trompo Si se atreven yo me atrevo y copa el combo Yo no me escondo A la primera que intenten los quiebros y yo respondo Traigo un perrego venenoso Pa' la coqueta, pa' los mafiosos Míreme muchacho que yo no soy rencoroso A la gasta la perrego, la hace cuatro pa' lo juro En el oído ella me pide Como sabes que tu rego conmigo Se prende fuego en el oído ella me pide Mami, te quiero que te suelte Que acá sobran billete A los locos nos fuimos al carete Esto que lo bailen y respeten Pa' que las curras muevan en risquete Ando corte rock y pegándole a la bolsa Ando corte rock y pegándole a la bolsa Bajando a los locos que se creen que son mafios Vuelve con este shipito, tu huachata de Moses Y se tira el pop y la espera a la vagancia Pa' voy pa' todas esas perras Pa' la gata, la perrego, la hace cuatro pa' lo juro En el oído ella me pide Como sabes que tu rego conmigo Se prende fuego en el oído ella me pide Ponete un tomado que hoy te rompo Ponete un tomado que hoy te rompo Tira como un trompo Si se atreven yo me atrevo y que pa'l combo Yo no me escondo Ponete un tomado que hoy te rompo Me dicen que cuando ella baila Me dicen que cuando ella baila Pero ahora se agarro a la botella Yo no se que se encornilla y no pa' de bailar Ahora me dejo con la botella Y no se que se encornilla y no me puedo acercar Y se pega la boquita en la botella Tira la boca en la botella Tira encima la boquita en la botella Tira la boca en la botella Ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo Baja, ma, 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 ma un poquito Baja, ma, 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 ma despacito Baja, ma, 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 ma un poquito Va saliendo por la boca en la botella Subiendo por la boca en la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar y 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 Por todos los terrenos, la piola siempre se corta, pedí un último deseo. Esta noche pincho el barrio, me voy de rally, correteando a los Tommy Dally. Aún hasta el barrio, busca el bajío, algo inédito, sin fin de trágico. Si ya saben cómo soy, entonces no me inviten. No querés que te lo explique, que les pongo a bailar sin burga y sin respiro. Es que veo mucha india y yo corté cacique, llegué yo a cique. El que la boqueo que no sea chique, si ya está en esto rechique. No querés ir a una parte de un ticket, llegando, bailando, cortando tickets. Resumando test, te solicito sin test. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Y suena? Alta previa. Esto se hizo pa' la nena. Voy a decirme a Utaquera. Utaquera. Me estoy cogiendo a Utaquera. Me subo a tu nave, te rolo, te pongo en los temas que vos más quieras. La verdadera, cuando hemos los fierro en la guantera. Entro en un chanteo, bien fina, bien guacha, bien tirra, bien facha, me gusta tu hacha. Con todos los bajos, la chica bien ancha, me calzo, tienes bien barro en la pancha. No es la nave, es el piloto. Voy a decirme Utaquera, en tu tutu, puse mi toto. Sáquemos un par de fotos, me voy a colgar tu moto, con esta barbideco piloto. Si tu novio no la juega, reina, pa' que estás soltera. Si tu novio no acelera, reina, pa' que estás soltera. Me estoy cogiendo la escena. Utaquera, ponete la bucanera, pícame lo que tengo en la billetera, hace cogollo, córtalo con tijeras. Ella a mi gauchita le gustan los pilotos, me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot, 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 tot. Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot, 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 tot. Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot, tot. Me está bien, me mueve, me mueve, me mueve. Rrrrrrrr, sesión en el barrio, Alejo, Isaac. Oh. Ya no fuimos mamita segura, yo la agarro de la cintura, con lo que gana de contenido, se apaga la factura. Belleza, Alejo, vos estás una ternura, sí, hasta que me agarra la locura. Sí, para vos, y para todo el que se meta. A más de uno le sacamos la careta, yo la repicho de la forma más discreta. Si alguno salta va a saltar mi bandeja, si alguno salta va a saltar mi bandeja. Si alguno salta va a saltar mi bandeja, si alguno salta va a saltar mi bandeja. Corra más rápido lo otro le deja. Pato a las gatas, gato. Muey 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 ditachetón. Tachetón ese que se llama Flor, con la que tengo en el pica pa, 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 parreo pa' la gata dinero pa' la gata borrito pa' la gata ,todo pa' la gata... los pibes te arrebatan, no compra con lo' placa todito busca plata, todo pa' la gata a los xiles que se aplacan y tu novio GardaER Fanta aca se saca se usa y si se muestra se gasta si tanto tira en la manga ¡entonces tirvelope a podemos en la cancha... Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra mas rapido luego tole ceja Acelerando Oye escucho no recate Tomando una estorra con los pies la veré Voy volando Subtitulado por Jnkoil 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 Mueve el cachetón Sí, para vos y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repincho de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, lo noto lenteja Mueve el cachetón Mueve el cachetón Mueve el cachetón Mueve el cachetón Ya no fuimos mamita segura Yo la agarro de la cintura Con lo que gana descontenido Ella apaga la factura Me dice alejo, vos sos una ternura Si, hasta que me agarras la locura Mueve el cachetón Mueve el cachetón Mueve el cachetón Mueve el cachetón Todo pa' la gasta Dile que se aplacan Y tu novio que arrepanta Acá se saca, se usa Y si se muestra, se gasta Si tanto tira en la mala Entonces tírense a la cancha Mueve el cachetón Mueve el cachetón Mueve el cachetón Mueve el cachetón A tu gato yo le pego un descanso Cuando viene para el barrio Te lo mando descalzo Como el cachet de esa gata hace caso Trabajo con cuatro, a tu novio arrebato Y para salir de la cintura Ahora sube No la alcanzo a los fines Por eso sale los jueves Con unos tragos encima Cualquier cosa se atreve, ella se atreve Y yo buscando una sicaria Que por mi se la jorra Ahora sube No la alcanzo a los fines Por eso sale los jueves Con unos tragos encima Cualquier cosa se atreve, ella se atreve Y yo buscando una sicaria Que por mi se la jorra Cosa loca Me dijo que el turraje la provoca Dejalo a tu marido, un idiota Conmigo no hace fila Porque el flow se me nota Estamos en el bandidaje Como el champán en la copa Opa, alí En busca de una gata Que sea bandolera Que la tenga dentro de la cartera Ella sabe que no soy cualquiera Tiene el culito que explota Légate pa' la pareja Voy a darte como él Delante y de revés Se te nota Que piensa que te subió la nota La nena cuando fuma es el gorono Acá le metemos sazón Pa' tu culo un caché percocho en chupón Le gusta como le meto Que sale esta cabrón Alejo y sazón Alejo y sazón A ese booty pam pam Las tres vidas donde están Que nos fuimos de callado No le gusta charla tanto Que está pa' botella de corcha champagne Que la nena está ganada Y todo es por olimpán Vamos para el cojo Con mi primo y a tono Andamos la chata Para todo lado Solo la mujer Ella está pidiendo Tu si por el fondo Ustedes se pecaron Porque en los barretines Estaba de promo A la disco Palos vándalos Y mujeres Andamos de parranda Porque que puedes Puedes Mami que tu quieres Que nos vayamos Pa' la luna Rápido Y acelere Con los turros Te de locos Si la van a pasar Si voles con nosotros Te dejamos en la ruina Tira por atrás 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 Lo giré Y ya me empiezo a pegar Tira por atrás 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 Llamo a sus amigas donde están, ella llega arriba de un titán, como dice don una diva virtual, con los turros cada loco si la van a pasar, ese booty está riquísimo, se compra todo carísimo, si solo yo sabe lo que hicimos, y es que cuando nos comemos, hacemos las cosas que desconocemos, esta calentina me quemo, animamos todos y se nos rompe el reloj fino, es que cuando nos comemos, esa historia sabemos que no nos vemos, ey, es que es caliente y no me quemo, nos rompemos las formas, nos rompemos, ey, eh, 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 la soma te la creo que nos rompemos, la conoce un bris perreando, un reggaeton de trigo, te entriamos, aunque no acabemos siempre elegante, pásalo con ella, te muevo, dime, moi, tú eres una abusadora, te gusta verte, probar cosas y te emocionadoras, cuando sale en un zapate y la maldita enrola, hasta el riso andan bueno, ella como media hora, llega la lágrima y lo va, empezamos hablando de no se que, y pedimos algo de beber, empezamos bebiendo que se yo, ya y la música empezó, y me dijo esta es mi canción, y contigo la bailo mejor, nos fuimos pa' mi casa, y yo, ya y la guerra se ella, llevamos una hora mezclando, ron con Coca-Cola, llevamos una hora bombando, bailando, gozando una bolacha , llevamos una hora contando estrella en el cielo de su boca, llevamos una hora quitando los chacones y andan sueltas y ropa , llevamos una hora loca, 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 Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Y ella de aquí no se va Cuando el beso lo he robado Y hasta lo he tocado Eso de niña buena ya lo dejo en el pasado La regla la rompe Por si acaso mañana se va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa Y así fue que yo soñé verte Mezclando rumbo con Coca-Cola Llevamos una hora Bombando, bailando, gozando una bola Llevamos una hora Bocando estrellas en el cielo de su boca Llevamos una hora Quitando los tacones y anda suelta sin ropa Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Oye La regla la rompe Se siente el vapor Ya no estás tímida Es una bandida Con culpa del alcohol La nena perriendo es un día Rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Vente si yo quien pudiera Comerte la noche entera Se siente el vapor El mundo es la tuya Nadie se le espera Aunque deje calor La nena perriendo es un día Rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Vente si yo quien pudiera Comerte la noche entera La encuentro está En realidad nadie cabe Báilame otra cuando esta se acabe Suena el bajo Pa' que bade Hasta la rato se ha comido de caer Sigue emprendiéndote así Baby me tiene clave Bailando te ves spicy Vergeando un ritmo de tiny La espalda corta Y sabes que se te ve el panty Suido los más fuertes Como el double y Randy Es que tu boca sabe a candy Dale pa' la barra Y cuando me agarra Me mira de espalda El pelo se amarra Quiero la actitud Y el DJ suena No es titana Y sigue sudando Hace el cuerpo de guitarra La baby llena Daniela serie Cuando el bajo suena Ella lo mueve Estoy al barrio Y se desandena Vente a mi nena Se siente el papá El mundo es la tuya Nadie se le espera Aunque haga calor Las renas perreando A un bien rico Debe hacer el amor En la pared Mi prisionera Vente a si ya Quien pudiera Como el té La noche entera Tu cuerpo La noche entera Esa es una Esa es una Esa es una La noche entera